Música Hubo un documental muy importante que además fue que genera ese un antes y un después que se suele decir, fue Navateros, en el año 1983. Música Me propusieron ir grabando todos esos oficios que se estaban perdiendo y yo ya tenía esa vocación y empecé pues a grabar, que te diré yo, pues, desde Alfareros, Alpargateros, Toneleros, La Fragua, en fin, todos esos oficios que yo veía que se estaban perdiendo en aquel momento. Música Es su voluntad que él quiera ser grabado y mostrarnos todo su oficio. Música El objetivo principal era recuperar las tradiciones, pero claro, luego ya cuando tienes muchos documentales, pues, te planteas de alguna manera formar bloques temáticos. Música Fagones Tradicionales fue una serie que realicé, grabé y monté para Canal Cocina. En ella he mostrado siempre el proceso de elaboración de diversos platos tradicionales de nuestra cocina popular en España. Música Bueno, a día de hoy son, pues, unos 3.200 documentales y unas 350.000 diapositivas en el formato, pues, este de 35 milímetros y el de 6x7 de gran calidad. Música 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 Constancia, ilusión y curiosidad. Esas son las claves para haber podido construir todo este archivo de audiovisuales etnográficos. Música 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 Música